Bueno gente, capítulo 8 ya de Cyberpunk, aquí estamos donde lo dejamos, os acordáis que fuimos a hablar con, ¿cómo se llama esta chica? Misty que era la ex novia, bueno novia de Jackie, esa era ex novio ¿no? porque Jackie ha muerto y luego estuvimos hablando con Victor sobre temas del Relic, de a ver si había alguna solución o algo y nada, no conseguimos nada nos dijeron que fuéramos a hablar con Evelyn y que hay que buscarla que anda desaparecida entonces vamos a buscar a Evelyn, al mega edificio ese que nos sale ahí 8H vamos a llamar a la moto y la moto está un poco lejos, vale vamos por aquí no sé cuándo van a arreglar los fallos de sonido la verdad pero bueno, ¿dónde está la moto? a ver, por favor puedes venir ah, detrás, ahora me dice que está detrás vale vamos a ver si esto vale por esta vamos a poner alguna radio, ¿qué pasa? esta misma uy perdón, perdón vale vale, vale 600 metros eh joder pipi, hijo de puta se me ha quedado el, el taxi del de la main por aquí, por aquí hola ¿qué ha pasado? vale, vale, vale joder, la de vuelta es que hay que dar aquí pero bueno, hemos llegado he oído que ayer estabas del equipo si me preguntas, lo único que puedes sacar aquí es cascártela o cascarla a ver cuál toca ¿qué he despertido esta vez? venga, ilumíname la piba de la neuro esconde algo no es casualidad que ya hayamos visto dos garras de tigre controlarán el edificio ahora sé que los garras de tigre están liados fíjate tú todas las corpos juegan sucio pero las calles son inmundas así que las corpos se las dejan a las bandas para no mancharse ¿te sorprende? no o sea, si Evelyn quería esfumarse sobre todo por Arasaka podría haberlo hecho mejor toda esta movida es un cagadón que lo flipas alguien está de buen rollo oye, no pasa todos los días que un tronco medio muerto te lleve a un lupanara por una puta si, me lo paso que te cagas ¿crees que Judy miente? ¿por qué? por una cosita llamada intuición ¿te suena? o sea, quieres decir que solo dices gilipolleces lo pillo y a tomar por culo vamos a ver coges una muñeca hecha le das a todos los agujeros ¿y eso es engañar? ¿eso es infidelidad? a ver esta conversación no, bueno ¿qué diferencia hay con una zorra de una casa de muñecas? que la zorra es de carne de látex difícil es de entender carne, eso es no hay sentimientos no hay pensamientos no hay conciencia está vacía podría ser también de látex masturbación sofisticada madre mía vale, dos borrachos a ver, entramos en el Cloud madre mía este club da un poco miedo bienvenido al Cloud donde sabemos lo que quieres ¿te conectas al terminal? mierda, no me deja busco a Evelyn Parker ¿trabaja aquí? un segundito Evelyn no está disponible ahora mismo tengo que verla es importante el algoritmo sabe lo que te conviene confía escogerá una muñeca que te sobrecogerá nuestras muñecas pueden cambiar el color de ojos y pelo para hacer como prefieras solo quiero hablar con ella eso es todo por favor no te preocupes tu muñeca hablará contigo de lo que quieras conéctate por favor joder ¿ha dicho algo que valga la pena por fin? que le den al menú nos libramos de esta y hacemos un pedido especial al chef a quemarropa explícate digo que entramos como clientes no damos el cante ¿que quieren enseñar sus cartas? vale nosotros jugaremos nuestra partida ¿cómo puedes saber lo que quiero? el cloud siempre lo sabe tus deseos más profundos lo sabe verás como se colman tus deseos y mucho más aquí no usamos la palabra menos ¿y cómo funciona esto? un algoritmo controla las funciones motoras de la muñeca transforma los datos de tu perfil en experiencias a tiempo real los bloqueadores de memoria del chip de muñeca impiden que esta recuerde nada después ¿no queda ningún rastro del encuentro? bueno podría decir que sí pero esto le quitaría misterio y suspense ¿no? cuando estás dentro tú decides dices que no es peligroso pero sí que hay cierto riesgo es una manera de verlo lo que está claro es que nunca será lo que esperabas considérame intrigado bien vamos allá será una sesión en directo así que pueden suceder cosas inesperadas pero no salgas solo por sentirte incómodo podrías perderte algo verdaderamente importante si no te ves capaz de manejarlo la sesión se puede interrumpir de inmediato tu palabra de seguridad Afterlife y guardada ahora dame un momento escaneando tu perfil personal deberías ver ya las muñecas compatibles dos coincidencias interesante ¿es algo normal o...? ¿quién puede decir lo que es normal? está claro que eres una persona única con gustos únicos pero estamos preparados entonces ¿qué prefieres? ¿Ángel o Skye? prefiero a Skye yo no habría escogido mejor ahora el pago y después todo listo para aventurarte en el Clouds aquí tienes y el pago ha sido realizado si vas a relajarte primero toda la planta está a tu disposición Skye te espera en la cabina 9 desconecta por favor ¿ya está? en el Clouds tenemos una estricta política anti armas por favor déjamelas con otros objetos peligrosos ¿solo dos quieren abrirse de patas para ti? lamentable Johnny cómete una polla no te preocupes tus juguetitos estarán a salvo con nosotros gracias disfruta de tu estancia vale vamos a ver he dicho que podemos dar una vueltita y que nos esperaba en la cabina 9 ¿estás escuchando lo mismo que yo? espero que no eres un pervertido de tomo y lomo no está mal pero estaría mucho mejor si fuera real me comería esos muslos no puedo entrar ¿y eso? pero si vengo cada puta semana no está autorizado a pasar a la zona B oh sí que lo estoy no señor no lo está puede hablar con el gerente si quiere no tío voy a tratarlo contigo aquí y ahora vamos a ver que hay por aquí se van a pegar vamos a conectarnos aquí y vamos a robar aquí un poco vamos a recuperar un poco de dinero ¿no? por así decirlo vale 1C 55 55 mira 1C 55 55 1C ya está ya hemos recuperado a tomar por boca nula joder no podemos entrar esto está lleno de gente a ver vamos con la muñequita pero ¿eso que suena por ahí? wow hola soy Skye tú debes de ser Vincent ah V solo V únicamente la gente que conozco bien puede usar mi nombre de verdad muy bien V bueno esto va a estar interesante vale V te mueres ¿cómo sabes que me muero? en tu interior lo temes te acobarda y si es así ¿a ti qué te importa? de todas las voces de tu cabeza la que más grita es la que pide ayuda mira a tu alrededor todo esto lo has hecho tú hay algo en los espejos de hace tiempo es una proyección tu panorama interior justo lo que necesitaba terapia con una robopilingui no estoy aquí para analizarte eso no es lo que hago estoy aquí para colmar tus deseos más profundos busco a Evelyn Parker antes trabajaba aquí ¿la conoces? ¿sabes dónde está? está claro que necesitas respuestas pero no las que crees necesitar he hecho una pregunta sencilla Evelyn Parker no es lo más importante que buscas ¿verdad? puedo oler tu miedo tienes miedo de otra cosa lo de hablar sin decir nada te gusta ¿eh? no te puedo ayudar si no quieres que te ayuden ¿o qué viene ahora? ¿meditación? algo así ¿empezamos? tú responde dime dónde está Evelyn no tengo tiempo para debates ¿por qué el gerente dijo que ya no trabaja aquí? ¿cuándo vino por última vez? ¿sabes algo? Evelyn tenía su propia historia antes de tropezar con la tuya pero sé que la encontrarás siempre consigues lo que quieres me dijeron que este sitio colmaría mis deseos más ocultos esto no es lo que esperaba cuando los verdaderos deseos no se cumplen se convierten en necesidades estamos aquí para llegar hasta ellos y entenderlos bueno ¿y qué necesito yo tanto? aceptar el hecho de que moriste tienes que superarlo aceptar aceptar sí, claro espera que me busque una esquina donde llorar y esperar lo que sea tirar la toalla eso es lo que me dices tienes miedo porque has renunciado a tus sueños ¿qué pasó con lo de convertirse en el mejor de Night City? aún quiero ser el mejor no he renunciado a eso aunque cada vez quedan menos opciones solo quiero que el mundo sepa que estuve aquí que importé en lugar de vivir un sueño vives una pesadilla tienes miedo de que te borren como si nunca hubieras existido ¿o es solo el miedo a convertirte en alguien diferente? la gente que he perdido vive en mis recuerdos y en eso me convertiré yo también o quizá en una voz toca pelotas en la cabeza de otro no ves la muerte como destrucción como el fin sino como un cambio y por eso podrías salvar la vida me acojona convertirme en otra persona olvidar quién soy ya te estás convirtiendo en otra persona lo haces cada segundo de cada día pero siento una conexión entre quién era y en quién me convierto lo que temes de verdad es convertirte en alguien que no reconozcas ¿y ahora qué? ahora descubres qué tienes que hacer ¿qué es? ¿me lo vas a decir tú? nunca te has achantado ante nada incluso cuando quizá deberías haberlo hecho has pasado por Night City sabiendo que una bala perdida te podía encontrar llamando a un taxi pero eso nunca ha evitado que actuaras que fueras donde había que ir y no te va a detener ahora ¿cómo me adapto a los cambios tan rápido? ya te estás adaptando has causado un impacto no hay nada en este mundo que no está en proceso de convertirse en otra cosa como tú no mires atrás si tienes que matar mata si tienes que quemar el mundo hasta los cimientos que arda gracias por todo joder es que ni tengo ganas de levantarme pocos lo hacen pero todo tiene un final Afterlife ¿qué pasa aquí? esa maldita cosa me ha echado tengo que hablar contigo ¿qué? ¿has tirado del freno de emergencia y me has sacado solo para hablar? ¿qué ha pasado? ¿he hecho algo mal? últimamente me como mucho el tarro pero esto ha sido diferente refrescante es lo que hacemos en el Clouds ya pillo por qué viene la peña por qué vuelven pero yo quiero otra cosa Evelyn Parker ¿qué sabes de ella? poca cosa cada cual tiene su cabina sus problemas sus pequeñas burbujas particulares es un ecosistema muy frágil la gente como tú que entra a saco que intenta cambiarlo no puede ser te ha dado un tienes que ayudarme por favor no soy una amenaza pero ella podría estar en un lío solo quiero hablar con ella saber si está bien no sé si te has dado cuenta pero ser muñeca no es lo más seguro del mundo hoy estás pero mañana no quizás cascado ¿y ha pasado algo raro por aquí últimamente? vale se dice que un cliente la dejó hecha un cristo pero no sé nada más esas mierdas pasan por aquí más a menudo de lo que nadie quiere admitir deberías preguntarle a Tom esos dos eran inseparables no paraban de cotillear ¿la atacó un cliente? supongo no sé fue un follón tremendo seguridad entró y se encargó de todo el asunto se tapó por aquí no se puede ir preguntando es mejor no ver nada no oír nada mantener la cabeza gacha ¿dónde pasó? en su cabina te dije que estaba con un cliente ¿me dices el número o qué? once ¿la cabina está ocupada? no desde entonces está fuera de servicio tengo que entrar en esa cabina ¿sí? ¿y qué vas a hacer? nada que te importe ¿la puedes abrir o no? claro pero no vuelvas jamás habla con Tom ¿quién es Tom? una muñeca como las demás ¿quién sino? ¿una estrella de Neuro X? ¿dónde lo encuentro? en la zona VIP cabina 2 creo gracias ¿ves? al final sí que ha sido útil vale pues tenemos nueva información vamos a la cabina de Evelyn que es la once hemos dicho la once mira esto no se puede cerrar vamos mira qué susto me ha dado digo ¿qué pasa? fresca pero no mucho diría que de una herida no de una muerte ¿ves eso? ¿ver qué? aquí no hay nada exactamente ahí debería haber un puerto para que se conectara la muñeca ¿lo han arrancado? pregunto por qué no 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 Bueno, no fue el cliente el que se rayó. Es a ella a quien se le fue la pinza. ¿Qué te parece? ¿Cyberpsicosis? Sé que suena raro, pero quizá la hackearon en remoto. ¿Un Netrunner? Qué raro. Vale. Pues ya sabemos algo más. La zona VIP. Esto creo que va a estar complicado, ¿eh? Sí, va a estar complicado. Vamos a hablar con el tipo este, pero... Muy mal. Perfecto. Yo soy VIP. Para mí... Para mí... Cepillarme a dos zombies sexuales es demasiado para un día. Incluso para mí. Ya, ¿y cómo... Puedo abrir esto, ¿no? ¿Qué pasa? No estoy seguro. No tengo tus datos. Lo lamento, pero no sé qué tengo que hacer. Seguro que... Frankie, no necesitas datos, no necesitas detalles. No soy un cliente. He venido para hablar contigo, no con una muñeca. ¿Te llamas, Tom? Me tengo que poner en contacto con Evelyn Parker. Es importante. Yo también. La he intentado llamar un par de veces, pero nada. ¿Quieres decir que no está aquí? Tuvo un accidente. Tuvo que ir a una clínica especial en Osaka. O era en Oslo. Creo que Oslo. Para una cara nueva. ¿Ese accidente fue con un cliente? Había sangre en su cabina. ¿Sabes? Son cosas que pasan por aquí a veces. ¿Y a nadie le raya? Nos dan implantes nuevos, baja y... Bueno, a veces incluso una paga extra. Ahora que lo pienso, es raro que se fuera tan lejos. ¿Te dijo ella que se iba de la ciudad? No, simplemente no volvió al trabajo. Tampoco cogía el teléfono, así que le pregunté al leñador. Me dijo que se había ido, como te he dicho. ¿Dónde está ese tal leñador? Probablemente esté tumbado en la oficina. Pero los clientes no pueden pasar. ¿El leñador? ¿Quién es? El señor Forrest. Pero todo el mundo le llama el leñador. No sé por qué. Vale, pues el señor Forrest. ¿Cuál es su rollo? Es como nuestro cuidador. Busca sangre nueva, se encarga de las cosas chungas. Vale. Vale, vamos a por el leñador entonces. ¿Me quieres decir algo? ¿Es que el leñador podrá arrojar algo de luz a todo este marrón? Soñar es gratis. Las esponjas que tienen estas muñecas en el cráneo. Eso es lo que deberían cambiarles. Qué cabrón. Madre mía. Vale, pues vamos allá. Aquí veo mucha gente. Seguridad. Veo de todo. No entry. No entry. Genial. No, no me han podido entrar. ¡Joder! ¿Por qué me pasan a mí estas cosas? A ver, a ver, a ver, a ver. Saca el arma, saca el arma, saca el arma. ¿Qué pasa? Inventa. Que hemos dejado las armas fuera. ¿Qué crees? ¿Y qué hacemos ahora? Me refiero... Es que no podemos hacer nada. No hemos pillado nada. No tenemos nada. Estamos jodidos, eh. A ver, a ver, a ver. Encima estamos jugando en difícil. Oh, hostia. Me ha rajado. Vale, 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 vale. Eh, 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 eh. Vale, vale, vale. Tranquilo, tranquilo. Me la tengo que equipar, me la tengo que equipar. Me equipo la katana. Vale, vale. Perfecto. Me equipo la pistolita esta que tenía el cabrón. ¡Joder! Es que así no se puede estar, eh. Pillamos balas. Buah, encima tenemos una pistola de mierda. Vamos a ver. Vale, recargamos. Nos curamos. ¿Dónde está? Eliminado. Siguiente. Vale. Robamos todo, obviamente. Que no tenemos nada. Vale. Vamos a ver el puto leñador este. Joder, para entrar en la zona, VIP, tú. Es aquí. Vale, hay más gente por ahí atrás, eh. Hombre, a ver. Se me ha ido un poco la mano, lo reconozco. Pero si colaboras, nadie más saldrá herido. Exacto, exacto. No negocio con terroristas. Que no soy un terrorista, tú. No me jodas. Y es un boss. Y es un boss y no tenemos armas. Vale, empezamos bien. A ver. ¿Cómo lo hacemos, majo? ¿A granadas? A granada. Acabemos con esto. A granada limpia, ¿no? O es que con la katana es una locura. A ver. A ver si tenemos suerte y se buguea. Mira. Pero hay que pillarle la cabecita. ¡Ey, ey, 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 ey! Pua, que no pega. Y tenemos más gente por ahí. Que no puedo tirar una granada. No tengo granadas. Es que si no hago esto no lo vamos a matar nunca. Ahí va. Voy a ver si le pillo en la cabeza. Esa ha curado, ha curado. O sea, fíjate si lo tendría que haber matado legalmente, eh. No lo mato nunca. Vale, ahí le estoy untando bien. Está movido. Si es que mira lo que me ha hecho de una ráfaga, eh. Mira lo que me ha hecho de una ráfaga. Venga, muérete ya, cabrón. ¿Eres o no el rey de las cagadas? No ayudas mucho. ¿Ahora qué? Joder, ¿por qué no le escaneas la verdad de sus ojos grises y muerto? A tomar por culo, leñador. ¿O hurga en su terminal? Podría funcionar. ¿Qué hurga qué? ¿Duele? ¿Tienes más información? Es que no sé. ¿Aquí? A ver. Vale, pues hay que buscar a ese matasanos. ¿Esta pistola qué? Vamos a ver. Tenemos katana, pistolita. Nos han dado un arma buena, eh. Ajax M251S. Vale, vale. Esto ya es otra cosa. Con mod y todo. Le podemos poner otro. Silenciador. Hombre. Se lo voy a poner. Porque así podemos hacer lo que son ya las misiones en sigilo, pero disparando. Eso está bastante bien, la verdad. Por aquí no hay nada, ¿no? No. Bueno. ¿Qué pone? Bolso de Evelyn. Ostras. Puede que tenga más de uno. Todas sus movidas están dentro. Se iría con prisa. Y le hemos robado 1700 dólares a Evelyn. Muchas gracias, Evelyn. La verdad. ¿Y aquí qué hay? Pantalones. Accesorios, básicamente. Vamos a entrar aquí, a ver qué hay. Nada por aquí. Cuatro cosas por aquí. Comida. ¿Y esto qué es? ¿El horario de los machacas? A ver. No, pero esto no es, ¿no? Este, este. Este. Ojo, no. Mira ahí, ¿lo ves? A las dos de la madrugada trajeron al club a todos los seguranas. Y también pidieron ayuda a los garras de tigre. Estamos sabiendo demasiadas cosas, ¿eh? Esto está bastante bien. Me la suda. ¡Esto fin! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Hala! ¡Ey, ey, ey, ey! ¡Ey, ey, ey, ey! ¿Qué, qué, qué? ¿Qué? ¿Cómo? Joder. ¡Ay! Vale. Pues nada. Volvemos a ver dónde es el punto de cargar. He cargado esto. Vale, pues creo que nos tenemos que equipar las armas. Bueno, el arma. Con la modificación esta, nada más. Venga, vamos rápido, vamos rápido. Estamos cerca. Vale. Él estaba... Esto por aquí. El bolso de Evelyn. Esto por aquí. Mira, ahora aquí ha aparecido un cuchillo. Joder. Ni tan mal. Vale, ahí cogemos este. No va a hablar. A ver si habla. ¿Eh? Pues nada. Solo tenemos que salir, ¿eh? Vamos a hacerlo a toda hostia. Tomar por culo, tío. O nos cargamos a todos. ¿Podemos salir en sigilo? A ver, a este le podemos... Si le corto, circuitamos. Nada, protocolo de invasión. Pink. A ver. Hola. Ah. Vamos corriendo, vamos corriendo, vamos corriendo, vamos corriendo. Nadie nos ve, nadie nos ve. Nadie nos ve, nadie nos ve. Somos invisibles. 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 Debo devolverte tus armas. Aunque preferiría no hacerlo. Eh, sí, las armas, las armas. Todo, todo. A tomar por culo. Somos invisibles. Somos invisibles, literal. Somos invisibles. Pues es toda la gente que había ahí. Estamos luego. O sea, con este arma de mierda que no tengo... Bueno, tengo balas, pero que es una mala. Me puedo tirar ahí una puta ahora. A ver, por culo, tío. Pues vamos tirando, ¿sabes? Pero ahora... A ver, quitamos esta katana de mierda. De hecho, es que no quiero ni un arma. Las voy a deshacer todas. Esto es que no la quiero. Fuera. Necesito nivel, ¿no? Sí. La Kongou. Yo creo que este arma es la mejor. O sea, vamos a ver. Este arma también sobra. Y nos vamos a poner la Kongou. El fusil este, que no está mal, silenciador. Y luego, ¿qué? Es que armas así, así... Caos, que es una puta mierda. No, voy a poner la escopeta por ponerme algo, pero... Es toda una mierda. Todo esto lo podría... Literalmente... Quitar. Lo estamos desmontando para obtener componentes. Aquí parece que hay algo más decente. Quitamos todo. A ver si encontramos algún arma decente. ¿Y qué misión tenemos ahora? Toma el ascensor de la planta baja. Oye, buen trabajo. ¿Alguna vez has pensado en la carrera diplomática? No tengo tiempo para ir lamiendo culos. Muy de acuerdo. Pues claro. A ti te habría puesto tirar una bomba H en este sitio. Tampoco hay que salirse de madre. Hay otras maneras. Pero una cosa está clara. Los garras no lo van a olvidar. ¿Crees que la tiene de dos? La encontraremos allí. Uve, si fuera evidente no sería un puto fantasma en un chip conectado en la cabeza de un fiambre. Vale, pues ya vamos al ascensor. Y supongo que habrá que ver el matasanos ese. A D2. A ver qué sabe de Evelyn. Ascensor. Se rayan más. Madre mía. Me están dando fallos, eh. Veo mal. ¿Pero qué? ¿Pero qué? Sí, tenías un plan y se fue a tomar por culo. Y tú, de paso. No estás en condiciones para encontrar a Hellman. Creo que estoy malito, eh. ¡Ah! ¡Joder! ¡Oh, qué coño pasada! No, no, me cago en... Joder, ¿qué cojones quieres de mí? Vamos pisando huevos. Antes de saber cómo sacarte el chip, la palma es fijo. Tú mismo dijiste que me querías fiambre. Y luego te dije que me había dado otra neura. ¡Hostia! Ahora quiero que vivas. No tengo palabras para describir lo jodido que estás de la cabeza. Solo necesitaba algo de tiempo para pensar. Y ya que la vida me ha dado otra oportunidad, pienso aprovecharla. ¿En plan Carpe Diem? ¿Vas a ver la aurora boreal? ¿Construir una casa y correr con los mecavisontes en bolas? Voy a acabar lo que empecé. Volveré al ruedo. Quiero cargarme a Saka. Y quiero que me ayudes. ¿Y eso? ¿Eres un carca moralista? ¿O se la tienes jurada a alguien? ¿Y a ti qué te importa? Tú solo tienes que llevarme del punto A al punto B. Mira, sé cosas. Sé dónde podemos salvarte el pellejo y quién puede ayudarnos. Tú te libras del chip y yo me ventilo a Saka. Todos ganamos. Necesitamos el almicida. Y en Mikoshi podremos pillarlo. Bueno, vale. Mikoshi. ¿Me cuentas qué es? A ver. Si estás conectado y navegas por la red, Arasaka puede usar el almicida. Una IA que atrapa tu conciencia, te fríe el seso y se lleva tu alma. ¿Hasta ahí bien? Sí, vi tus recuerdos. Menuda faena te hicieron. Ala, parece que tenemos para hablar largo y tendido. Pero ya llegaremos a eso. A lo que iba, cuando el almicida te deja frito, te mata. Pero antes, copia el contenido de tu mente en un engrama. Claro. Así fue como te convertiste en constructo. Justo. Pues Mikoshi es donde el almicida hace de las suyas. Allí almacena los engramas de sus víctimas. Sigo sin saber qué tiene que ver Mikoshi con mi chip. Joder, a ti te falta un arbor, ¿no? Hace 50 años, Mikoshi era el único lugar de la Tierra en el que trasteaban con la mente humana. Y en esa seguirá. En serio, todos los caminos llevan allí. Será el punto final a nuestra historia. La tuya y la mía. Vale. ¿Y cómo vas a cargarte a Arasaka esta vez? ¿Tienes otra bomba por ahí? Sí, esta tiene nombre, Alt Caringham. Ese nombre debería sonarme. Aún no, pero te sonará cuando encontremos lo necesario. Venga va, no nos entretengamos más. Tenemos que colarnos en Mikoshi. Tengo un poco de miedo con el Jioni y seguirle porque está un poco loco, se le va un poco la cabeza y no sé yo si es buena idea fiarme de él porque él lo único que quiere es aprovecharse de mí y quedarse con mi cuerpo, supongo. No sé qué estoy mirando. A ver, diario. Me ponía que llamara Judy, ¿no? Vamos a llamar a Judy porque habíamos encontrado información de Evelyn y vamos a decirle que se la llevó de dos, el matasanos. Así que vamos a llamar a Judy y le contamos la información. Estamos jodidos, ¿eh? Vamos a hacer una promesa y cumplirlas y dos cosas muy diferentes. ¿Y qué? ¿Pudiste averiguar algo? Evelyn ya no está en el Clouds. El chip de comportamiento sufrió daños. Por lo visto la llevaron a un matasanos llamado D2. ¡Ay, madres! ¿Sabes dónde encontrar al D2 ese? Sí. Tiene un lugar de mala muerte en la calle, Jigjig. ¡Ay, carajo, V! Ese tipo solo trae problemas. Estoy yendo para allá para encontrarla. Le dije que se alejara del pinche Clouds. Bueno, hasta luego, V. Pinche puto a huevo. Vale, pues vamos para allá. Estamos jodidísimos, eso sí. O sea, esto ya no es fallo del juego, no, no. Es que estamos jodidos de jodidos. Mira, otra alucinación. A ver. Madre mía. ¿Aquí qué hay? ¿Otro sex shop? Mira, ese ahí con strip. ¿A dónde va ese culito con tanta prisa? Eh... Tranquilo, te doy un poco. Pero qué pinta tan deliciosa. Ven, déjame que te dé un chupetón. Pero qué cojones. ¿De dónde me he metido? Encima lo veo todo raro, todo mal. ¿Te chipeó gratis? ¡Venga ya! Sí, el equipo parece simplón, pero funciona. ¿Y no te pidió nada de pasta? ¿Nada de nada? ¿De plazos? ¿Cómo se oye todo? Oye, no te subas o más. Has venido a ver aquí. Espero que no me esté hablando a mí. Porque te voy a romper la cara. ¿Qué es esto? Vale. Sin palabras. A ver, chavales. No te pongas así. Que solo estaba de coña. Hostias. Vale. Dejadlo pasar. Cagarro. No. Pensaba que había algún problema aquí. Y no... Os mato a los tres. Gilipollas. Vamos a ver. ¿Qué cojones? No apagues las luces. Oye, ¿estás bien? No pienso nadar. Ni de coña. Odio el agua. Es que no me cagara ni le importa. Dedos. ¿Dónde puedo encontrarlo? Si pudiera haría un cambio, ¿sabes? ¿Por qué todo tiene que ser tan complicado? ¿Qué cojones es esto? ¿Qué cojones es esto? ¿Qué cojones es esto? ¿Dónde me he metido? ¿Qué cojones es esto? Lo tendrás cuando todas las mocs de la ciudad aparezcan en el centro bajurero. Esa es Judy, ¿no? Esa es Judy, ¿no? Esa es un reclamo financiero. Vea un tribunal, pinche puto. Déjame en paz. Vale, lo pillo. Todos tenemos un límite. Solo págame lo que me debes y puedes irte a tomar por culo donde quieras. Estoy escaneando aquí a todo el mundo. ¡Hombre, Judy! ¿Qué tal? Lo veo un poco todo raro, ¿eh? A veces se le va la mano, ¿eh? O sea, ¿qué es esto? ¿Qué es lo que está loca abajo es porque les está tratando este tío? Después del golpe, Evelyn se refugió con las mocs un tiempo, ¿no? Así es. Entonces, ¿por qué coño iba a volver al Clouds? Creí yo que ahí estaría más segura. Ve tú a saber por qué. Intenté hacerla entrar en razón, pero no quiso escucharme. ¿Has hablado con D2? Pues ojalá. Es más difícil verlo a él que a los mejores dogs de la ciudad. No nos iremos nunca de aquí, lo sé. ¿Por qué no platicas con esas muchachas? A ver si nos dejan su lugar. No puedo forzar. ¿He subido de nivel? Sí. ¿Nos subimos una constitución? ¿Por qué yo? Se me hace que no les caigo bien. Inténtalo y ya o a ver si se te ocurre algo mejor. Bueno. ¿Crees que Evelyn está aquí retenida? Por un lado, espero que sí. Quiero que vuelva cuanto antes. Pero por el otro, espero que no. ¿Quién sabe lo que ese pinche enfermo le pudo haber hecho? Ella significa mucho para ti, ¿verdad? Yo creo que Evelyn y Judy lesbianas, ¿eh? Cien por ciento. Pero no, cien por ciento. Cuando te haces amiga de Evelyn, ya no quieres separarte de ella. ¿Curraste en el Clouds? Pero no como muñeca. Editaba sus Virtus. Ahí conoció a Ev, a Tom y al resto del grupo. Vale, vale. Vamos a preguntar. ¿Has visto por aquí a una mujer de pelo azul? Tenía un chip de muñeca. Creo que ya sé de quién hablas. Dedos la atendió, segurito. ¿Aún está aquí? Ni idea. Pregúntale a él. Tengo que hablar con él, es importante. ¿Y te crees que estamos aquí para hacernos las uñas, o qué? Pues yo, te dejo pasar. Abre esos preciosos labios. Es todo un dolor de ovarios, me cae. Pues igual puedes tocar la puerta para saber cuándo termina, ¿no? Se supone que es una pinche clínica, no una lavandería con autoservicio. Venga, pasa. No te preocupes por esa. Venga, va. Vamos. Vamos. Podría haberlo hecho por las malas, pero si es que no me... Hay un modo de entrar. Ya está. Entramos. Entramos. Hola, dedos. ¿Tienes un momento? ¿Solo un momento? Ah, qué pena. Podría tirarme horas mirando esos labios tuyos. ¿Horas? ¿Días? Pero ahora estoy ocupado. ¿Eres de los garras? Que yo sepa, ya he pagado lo que tocaba. Somos Mox. Mox, ¿por qué no has empezado por ahí? ¿Qué os trae por ahí? Antes iba con los nómadas, una peña con recursos. Nunca tiran nada menos que esté completamente gastado, muerto o que no se pueda reutilizar de otra manera. Pero lo que les pones a estas chicas, ni siquiera los nómadas lo tocarían. Por favor, no exageremos. Les pongo lo que puedo. ¿Qué queréis? ¿Ellas saben que chipeas implantes defectuosos? Esa es tu opinión. La mía es que son lo mejor que pueden conseguir. ¿Y tú qué ganas? Lo que puedan ofrecer. Y siempre tienen algo que ofrecer. Eres un puto enfermo, ¿lo sabías? La Judy está tremenda, ¿eh? ¿Qué queréis? Ojalá pudiéramos tener una relación con ella, la verdad. Se dice que ayudas a las Loomis de por aquí. Bueno, nadie juega con juguetes ratos. Así que, cuando la piel se descuelga, las cavidades se estropean, los implantes dejan de funcionar. Yo creo que ya lo pillas. Si pagas por algo, esperas lo mejor. Es de primero de consumismo. Ay, por favor. Hay cosas más chidas en los basureros. Evelyn Parker. Tengo que encontrarla. Pasa a mi oficina, por favor. Son muchas las chicas que vienen. Muchísimas. Pero, a ver cómo lo explico. Creo en darle a esto un toque personal. Pregunta de cualquiera. No soy un carnicero. Pero, verás, sé lo que la gente quiere, de verdad. Quieren que les digan cosas bonitas. Sentirse como... Estaré más que encantado de... Pero, claro. No puedo recordar a todas las... Por favor, sienta esas deliciosas posaderas. En cuanto he dicho su nombre, te has cagado encima. Sin escaqueos... Hemos flipado, ¿eh? Con el arma esta, ¿eh? Probabilidad de veneno... Bah, rotísimo. O de él. Tengo un problema neurológico. Son tics. De verdad que si supiera de quién me hablas... Estaría encantado de ayudar. Te sugiero que hagas memoria. Si no lo haces, te garantizo que no olvidarás mi cara. Dos machacas de un estudio de neuro se la llevaron. Ni siquiera sé sus nombres. Quiero detalles, joder. El nombre del estudio. Dijeron algo de una mariposa a saber por qué. Virtus con la mariposa de la muerte. Dijeron que valdría para el estudio. Vale, pero, por favor. En la nariz no. Necesito ir. A tomar por culo. Gilipollas. Ya que nos ponemos agresivos... Le metemos un puñetazo, vamos. Y mira qué pedazo de arma. ¿Esto qué es? A ver. ¿Qué pasa? Si esto no he tocado. Perdona. ¿Quiero salir? Sí, sí. Qué feo soy. Quiero salir, por favor. Vale. Muy bien. Muy bien. Pero, pero... Vale. Vamos a hacerlo despacito. Es que está lo de coger al lado del mirar al espejo. Y los dos se activan con la misma tecla. Claro, así va el juego. Mira, coger. ¡Dud! Ya empezamos con los bugs. Bueno, pues nada. Salimos de aquí. Ya está. No se puede coger nada de esta habitación. Porque si hay un espejo, no puedes lootear. Vale, aquí sí. Aquí sí. ¿Igual si lo hago a distancia? A ver. Un poco a distancia, un poco a distancia. Ahí está. Vale, vale. Vamos cogiendo el truquito. Y este que no le podemos lootear. Y este que nos hemos cargado al mata sanos. O sea, igual este ya nunca más nos va a poder implantes. Bueno, a ver. Tampoco es que sea algo... Extremadamente necesario. Llevamos todo lo que tiene. Euro dólares por aquí. 82. Pude haberla detenido, pero no lo hice. Tranquila, la vamos a encontrar. Ya verás. Lo que vamos a encontrar es lo que sobró de su cuerpo. ¡Eh! No te rayes. Es que vas a tirar la toalla. No. La única que tenemos es una Neuro X. ¿Qué nos dice eso? También sabemos que buscamos algo relacionado con la mariposa de la muerte. Es mejor que nada. Tu optimismo me sufera. Para mí sigue siendo lo mismo que nada. ¿Te suena el símbolo de la mariposa de la muerte? Cualquier cosa, aunque parezca que no es nada. Esta industria... O sea, el mercado vive en la casa de todos los que dichas que existen. ¿Qué es importante? Creo que tengo una solución para... Nuestro problema. Dos diálogos a la vez. Me estoy volviendo loco. O sea, este juego... No lo entiendo. Tiene conexiones con ciertas personas influentes. Un viejo amigo con conexiones... ¿Tubia reacciona? Que no puedo. Que me está hablando el otro por el teléfono. Que no puedo mantener dos conversaciones a la vez. Y es que yo qué sé. Yo qué sé. Me está jodiendo la relación con Judy. Yo no te estoy haciendo ni caso. Calla, coño. Venga, madre. Que sí, que sí. Venga, venga. Chapantown. Chapantown. Madre mía. Madre mía. Nos vemos allí. Esto es... Chapantown. Tengo que enterarme de dónde graban esta mierda. Bueno, seguimos con la conversación de Judy. Que ya no me acuerdo. Porque me ha venido el otro a llamar. Me ha interrumpido. No entiendo nada. Sí, tiene que ser en un lugar discreto. No entiendo nada. Quizá podríamos encontrar alguna pista en una de sus neuros. Tendrían que ser muy pendejos para dejar un rastro. Todo el mundo, todas las cosas, dejan un rastro. Solo hay que saber buscarlo. Aunque, por suerte, voy con la mejor especialista de la ciudad en neurodanza. Toda una experta. Sí, experta en porno, ¿sabes? Pero bueno. Tu experta tiene una idea. Glaciers of Night City. Un dominio que tiene un doble en la red oscura. Déjame pensar. Hay una Fixer en Westbrook. Le pegaré un toque. V, los Fixers no divulgan información a la ligera. He hecho un par de cosas para ella. No es que me deba nada, pero... Vamos a ver qué me dice. Mientras, intentaré averiguar algo en el dominio de PNC. ¡Eh, V! Está en la cordoneta. Alto y claro, no estoy sordo. ¿Qué pasa? Voy a hacer un torneíto. De tiros, con premios y toda la pesca. Será aquí, en el campo de tiro. Uf, menos mal que lo has aclarado. Bueno, ¿te apuntas? No te imaginaba celebrando un señor evento. Sí, bueno, no es para tanto, pero... Es que ando corto de Edith y si hay que atraer a la clientela, ya sabes, esas mierdas. Podrías probar a vender armas de fábrica, en vez de tirarte horas montando y desmontando al pequeñín de turno. V, por favor, ¿me ofendes? Claro, me apunto. ¿Cuándo? ¡Eh, tío! ¿Es que nos puedes averar? Ahora, estamos esperando. Adiós. Esa es la parte que me ha dado Pablo. Si no te gusta, vete a contárselo a él. Yo creo que esto está bugueado, me refiero... Porque veo todo el rato mal. Pero mal. O sea, todo el rato borroso. Esto es así. Es que no lo... Se ve mal. O sea, es como que estoy en la paranoia en lo de Johnny. Pero, pero... ¿Qué cojones? Yo no entiendo nada. Hala, justo para mí. ¿Yo qué quieres que haga? Bueno, vamos a dejar aquí el episodio. Voy a reiniciar el ordenador. Voy a reiniciar todo. Voy a ver si esto se soluciona. Porque no puede ser que estemos enfermos. Yo creo que se ha quedado todo el rato. Llevamos una hora jugando con esto. Y no tendría que ocurrir. No sé. Lo voy a intentar arreglar. Voy a intentar a ver si esto es así. Voy a mirarlo. Nos vemos en el siguiente episodio. Un saludo. Dale a like si te gusta. Y hasta el próximo episodio. Hasta luego.